¿Qué onda banda? Bienvenidos a la montaña de Inosuke. Y bueno, esta semana les traigo un video que sé que a más de uno les va a interesar un montón. Pues vamos a comenzar con el resumen y análisis del manga de Kimetsu no Yaiba a partir de donde se quedó en el anime. Así que sin más, comencemos el análisis y resumen del tomo número 12 del manga de Kimetsu no Yaiba. Este tomo comienza en el capítulo número 98, titulado La reunión de las lunas crecientes, el cual toma lugar inmediatamente después de una de las últimas escenas del anime, donde vimos a Akasa llegar a la fortaleza dimensional infinita, que para los que no recuerden es ese lugar donde Musan eliminó a todas las lunas menguantes. Akasa se encuentra con un jarrón, del cual sale Gyoko, la luna creciente número 5, la cual le dice a Akasa que han pasado 90 años desde que se vieron y que se espantó bastante al pensar que tal vez Akasa pudo ser la luna eliminada. Pero es interrumpido por Hanteu, la luna creciente número 4, quien dice que en realidad se vieron hace 113 años. Akasa le pregunta a la demonio del Viva por la luna creciente número 1, pensando que tal vez esa fue la eliminada por los cazadores. Pero justo en ese momento aparece Douma atrás de Akasa y pone su mano en su hombro, preguntando si por él no se va a preocupar, ya que él se encontraba muy muy preocupado por todos sus amigos. Gyoko saluda a Douma, y este le agradece por un jarrón que le regaló, diciendo lo que le usó para guardar la cabeza de una mujer y que lo tiene de adorno en su habitación. Y yo aquí solo quiero comentar que qué pedo con lo sanguinario que es Akasa. De acuerdo a lo que he estado escuchando de todos los que ya leyeron el manga, dicen que este es un verdadero demonio, o sea que de verdad es malo porque sí, que no tiene un pasado triste, que no tiene nada, es simplemente un verdadero demonio. Entonces mientras platica con Gyoko, Akasa le dice que quite el brazo, pues vemos que aún lo tiene en su hombro y sin esperar respuesta le rompe la mandíbula a Douma de un solo golpe. Pero vemos cómo Douma solo lo disfruta, preguntándole a Akasa si es que se ha vuelto más fuerte. En ese momento el demonio del vivo dice que ha tenido el atrevimiento de llamar a la creciente número 1 y que ha estado ahí todo el tiempo. Y aquí hay que notar que Akasa se le ve un poco atemorizado, ¿eh? Entonces el siguiente plano que tenemos es el de la creciente número 1 de espaldas, y como que se ve interesante, ¿no? Tiene algo como familiar. Y bueno, la creciente número 1 se limita a decir que Musan ha llegado, y tenemos un cuadro bien chido de las 5 lunas restantes viendo a Musan, quien está jugando con su equipo de química Mi Alegría y les comunica que Gyutaro ha muerto, y que ahora las lunas crecientes están incompletas. Inmediatamente Douma le pide disculpas y se pregunta cuál será la mejor manera para compensarlo, pues él fue quien le presentó a Gyutaro. Vemos que piensa en sacarse un ojo o algo así, pero Musan le dice que no tiene que hacer nada de eso, pues ya tenía contemplado que Gyutaro fuera derrotado por, como dice él, el estorbo de Daki. Y esto para mí es un claro ejemplo de cómo Musan manipula a sus demonios, pues recordemos que en la temporada 2, estuvo muy cariñoso con Daki y le decía que era muy fuerte, y que ella podía eliminar al Pilar, y aquí vemos que dice todo lo contrario. Douma le pregunta a Musan si alguna vez no ha cumplido sus expectativas, a lo que éste le responde que el clano Bujashiki aún no ha sido eliminado por completo, y que tampoco han encontrado la flor azul del infierno, que recordemos ya había hablado de eso con Akasa en el primer capítulo de la segunda temporada. Es así que vemos que después de decir eso, Musan está muy molesto y parece que reprime a sus demonios. Todos comienzan a dar sus excusas, pero el más exagerado es Gyoko, quien dice tener información para acercarse un paso más a cumplir sus deseos. Dice que justo hace un momento, pero se queda media frase, pues en el siguiente cuadro vemos que Musan tiene su cabeza en la mano, y da un discurso sobre cómo odia el cambio, y cómo que hayan asesinado a una luna creciente después de 113 años lo tiene en la cúspide del desagrado. Y mientras dice todo eso, vemos cómo Gyoko está emocionadísimo, pues el señor Musan está tocando su cabeza. Y le dice también a sus demonios que a partir de ahora deben trabajar como si su vida estuviera en juego, pues le da la impresión de que los ha consentido mucho por el simple hecho de ser lunas crecientes. Después le dice a Gyoko que cuando la información que tenga se confirme, se dirija al lugar junto con Hanteu, la creciente número 4. Vemos que Douma también quiere ir y les pregunta a sus compañeros por la misión, pero una vez más es atacado por detrás por Akasa, quien le destroza la cabeza de un golpe y le pregunta si acaso el patrón le ordenó algo a él. Aquí termina el capítulo 98 y comienza el 99 titulado El sueño de alguien. En esta parte vemos que después de haberle volado la cabeza a Douma, Akasa también perdió la mano. Pero nada tuvo que ver Douma, pues fue la creciente 1 la que le cortó la mano a Akasa, pues como él mismo dice, ha ido demasiado lejos. Douma dice que no pasa nada y que no se preocupe, a lo que la creciente 1 le responde que no lo hizo por él, sino que lo hizo para que no se rompieran las relaciones de subordinación. Y después le dice a Akasa que si tanto no le agrada, los desafía a un duelo para subir de rango. Pero en ese momento Douma se mete a la conversación, diciendo que aunque los desafíe, Akasa no podría vencerlos. Y todavía menciona que Akasa debe estar muy molesto, pues él se hizo demonio después, pero ascendió antes que Akasa. Y aquí, amigos, yo creo que a todos nos queda muy claro que Akasa y Douma nada más no se llevan bien. Y el siguiente plano que tenemos, de verdad, amigos, que guau. Vean esa cara de la creciente número 1, preguntándole a Akasa si le queda claro lo que le ha dicho. A lo que este responde que sí, que él será el que lo mate sin falta. Y aquí me gustaría que notáramos que la creciente 1 se parece muchísimo a este dude que aparece en los recuerdos de Tanjiro. Y al parecer despertó la marca del cazador como Tanjiro, pues tiene las marcas en la cabeza. En serio que este panel me dejó con un buen de dudas, no tienen ni idea de cuántas. Por último, vemos cómo las demás lunas se comienzan a ir y dejan a Douma solo. Por lo que al final esté de transportado a un recinto donde al parecer es adorado, pues lo llaman su santidad. Y le dicen que los creyentes han llegado, pero eso está medio extraño, ¿no? La verdad es que no sé si más adelante vayan a profundizar en eso, pero me gustaría saber más. Aquí termina la reunión de las lunas crecientes. Y el siguiente cuadro que vemos es el de un hombre con cabello largo que tiene los mismos aretes que Tanjiro. Vemos que está cargando a una bebé y de pronto aparece su padre pidiendo disculpas por poner al invitado a cuidarla. A lo que este responde que no se preocupe y que esa será su última comida, pues no se atreve a recibir más comida gratis. A lo que el padre de la bebé, que se parece un chico a Tanjiro, le dice que no diga eso, pues él salvó sus vidas. Y le dice que si quiere irse está bien, pero que al menos le deje hablar sobre él a las futuras generaciones. Pues menciona que el hombre de pelo largo tiene el problema de encontrar a un sucesor, por lo que aunque él sea un humilde carbonero y le sea imposible algún día a alguien, pero es interrumpido por el hombre quien le dice que no es necesario. Y aquí me gustaría comentar que se habla sobre el problema de encontrar a un sucesor, pero no se explica el sucesor de qué ni por qué. Ni por qué para el dude que se parece a Tanjiro es imposible, pero me imagino que más adelante explicarán eso. El siguiente cuadro que vemos es el del hombre del cabello largo que también se parece mucho al que aparece en los recuerdos de Tanjiro y que de igual manera tiene la marca del cazador activa, quien le dice que al lugar al que llega a los que han finalizado su camino siempre es el mismo. Quiere es un hombre que no pudo proteger nada de lo que consideraba apreciado ni llevar a cabo nada de lo que debía ser. Y también dice que es un hombre sin valor. A todo esto vemos a Sumiyoshi llorar y decirle que no hable así, que no se exprese así de sí mismo. Por lo que podemos ver que eso de ser muy bueno por parte de Tanjiro no es del solo, sino que viene de familia. Y es así que vemos despertar a Tanjiro después de la batalla contra Daki y Yutaro. Vemos que la que andaba por ahí era Kanao, casualmente, quien le dice que estuvo inconsciente dos meses después de la batalla y que le da gusto que se encuentre bien. Y con esto terminamos el capítulo 99 y comenzamos el capítulo 100 titulado Vamos, en marcha hacia la aldea. Comenzando así oficialmente lo que yo creo que es el arco de la villa del herrero. Este capítulo comienza mostrándonos el final de la batalla contra Daki y Yutaro, pero desde el punto de vista de los ocultos, que son quienes se encargan de realizar la limpieza del sitio después de la batalla, los cuales ya hemos visto en otras ocasiones, como en el arco del monte Natagumo, cuando llegan a recoger a los cazadores que fueron afectados por el veneno de las arañas. El oculto cuenta que los encontró a los tres abrazados y por estar en esa posición creyó que eran grandes amigos, pero la verdad es que era que estaban inconscientes después de toda la pelea que tuvieron que pasar. Dice que los admira mucho por arriesgar sus vidas y combatir con los demonios y vemos cómo le lleva a Tanjiro un tipo de postre a su habitación aunque éste todavía esté inconsciente. Pues al parecer, como saben que tiene tan buen olfato, creen que estimularlo con olores lo podría despertar. Vemos que deja el postre y que Tanjiro le agradece, por lo que el oculto se sorprende demasiado pues Tanjiro llevaba dos meses inconsciente. Vemos que empieza a gritar de la emoción y le pregunta a Kanao que por qué no le ha avisado a nadie, que si es estúpida o qué. Y yo así de wow, 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 ¿qué no es tu superior, dude? Pero en el cuadro siguiente vemos cómo dice que en este momento los rangos no importan pues todos estaban muy preocupados por Tanjiro. Es así que le grita a todos para que lleguen a verlo y uno a uno van apareciendo para saludar a Tanjiro. Vemos llegar a las tres pequeñas niñas y luego a la chica que se naldeó Tengen pues recordemos que ella es la que iba a la misión en lugar de los chicos. Tanjiro de inmediato pregunta por los demás a lo que le responden que Zenitsu fue el más rápido en recuperarse que incluso ya partió hacia una misión a regañadientes pero ya partió hacia la misión. Le cuentan que Pilar del Sonido los impresionó a todos pues aún después de sus heridas podía mantenerse en pie y caminar y que Inosuke estuvo en peligro por un momento pues tardó en tener la hemorragia por los efectos del veneno. Y mientras dice todo esto vemos a O llorar un montón lo cual me sorprende pues está llorando un montón por Inosuke. Está medio extraño, ¿no? Por lo que Tanjiro pregunta entonces que si el Inosuke que está pegado al techo es una ilusión o algo así. A lo que todos se sorprenden un montón e Inosuke solo se caga de risa diciéndole jaja te diste cuenta Tanpachiro y notemos no le dice Gompachiro ni ninguno de los otros nombres ahora le dice Tanpachiro. Vemos que cae sobre la cama y le empieza a echar en cara a Tanjiro que él despertó siete días antes a lo que Tanjiro le dice que eso es muy bueno que Inosuke es sorprendente e Inosuke le dice elógiame más elógiame más de verdad que todas estas tramas que tienen estas dos me encantan y me dan muchísima risa no sé ustedes pero está buenísimo. Después explican que Inosuke es como un tejón melero pues dicen que su gruesa piel es como una armadura y no le pasa nada aunque lo muerda un león aparte de que es inmune al veneno pues también come serpientes y dicen que la señorita Shinobu dijo que Inosuke es igualito a ese animal y por todo esto que dijeron Inosuke llega a la conclusión de que es inmortal todos le comienzan a explicar que no y comienzan a discutir a los gritos mientras Kanao les pide que callen pero nadie le hace caso por lo que sorprendentemente Kanao les grita algo que nunca había hecho pero pues bueno se trata de Tanjiro y vemos que siete días después Tanjiro se restableció por completo Tanjiro comienza a entrenar de nuevo y pregunta si no ha llegado una nueva espada para él a lo que las chicas le responden que no llegó nada pero que si llegó una carta del señor Haganesuke la cual está divertidísima de leer pues solo dice te odio, te odio, te odio te aborrezco no te lo perdonaré te odio de verdad está cagadísimo entonces las chicas le dicen que por qué no prueba mejor ir a la aldea a hablar en persona con él a lo que Tanjiro pregunta si tiene permitido ir a la aldea donde forjan las espadas Nichirin y el siguiente cuadro que vemos es ya Tanjiro a punto de partir hacia la aldea o sea de verdad no hubo transición no hubo nada de una cosa a la otra no nos andamos con mamadas en este manga es así que antes de partir Tanjiro se encuentra con uno de los ocultos quien le dice que ella será la encargada de guiarla a la primera parte del camino le pide que se ponga una venda para los ojos y tapones para los oídos y que también lo llevará cargando pues ese es el protocolo que se debe de seguir para llegar a la villa del herrero vemos que como saben que Tanjiro también tiene muy buen olfato le colocan tapones en la nariz para que no se pueda ubicar por el olor y le explican que hacen todo esto porque nadie sabe dónde está ubicada la aldea para así poder protegerla de los demonios y que tampoco los ocultos conocen el lugar pues cada cierto tiempo Tanjiro es cambiado de persona para que ésta lo siga llevando al siguiente punto nos cuentan que los ocultos son guiados por cuervos y que estos cuervos también son relevados cada cierto tiempo o sea de verdad es todo un sistema de seguridad increíble y todavía nos mencionan que la mansión donde vive el patrón está aún más protegida y es así que después de un tiempo y cambiando de oculto en oculto Tanjiro llega por fin a la villa del herrero vemos como Tanjiro es recibido y lo mandan inmediatamente con el jefe para que lo salude y que ya después podrá ir a las aguas termales y todo eso y el siguiente cuadro que tenemos no lo puedo mostrar aquí pues cuando lo puse en un live que estaba haciendo en TikTok me lo bajaron pero es el de la pilar del amor bañándose y diciendo que escucho un eco de gratitud se pregunta si ha llegado alguien y dice que eso le emociona un poco y es así que llegamos al final del episodio 100 y comenzamos el 101 titulado Secretos y bueno me gustaría mucho comentar el corto que aparece entre estos capítulos pues nos hacen mención de las propiedades de las aguas termales de la villa del herrero las cuales son curar cortadas quemaduras hemorroides verrugas o desgarras estreñimiento artritis diabetes presión alta anemia inflamación crónica de la vesícula dolor muscular dolor de las articulaciones personalidad antipática falta de consideración rinitis convención en el ombligo y el sufrimiento del desamor wow de verdad nada más le falta dar terapia y pinches aguas termales completísimas vemos que Tanjiro se encuentra con el jefe de la aldea quien le dice que es el más pequeño pero el más importante de ahí por lo que Tanjiro debe hacer una reverencia y su cabeza deberá llegar hasta el piso Tanjiro claramente lo hace de inmediato el jefe de la aldea le comenta a Tanjiro que no conocen el paradero de Haganesuka pues dice que hace berrincha muy fácil y luego se desaparece hacia algún lado y que nadie lo encuentra y le dice a Tanjiro que no debe sentirse culpable por romper la espada sino que es culpa de Haganesuka por hacer hierros que se rompan tan tan fácil y le dice que si Haganesuka no vuelve para cuando Tanjiro esté recuperado se le asignará un nuevo herrero para que forje su espada y después lo invita a pasar a las aguas termales para que se recupere un poco del viaje y de sus heridas es así que vemos llegar a Tanjiro a las aguas termales y de inmediato se encuentra con la pilar del amor quien le comienza a hacer un berrinche pues al parecer se encontró a alguien en las aguas termales y no la saludó lo cual le parece afectar muchísimo Tanjiro le dice que pronto estará lista la cena a lo que la pilar responde con muchísima emoción y parece olvidarse totalmente de su problema anterior y se va cantando muy feliz hacia la aldea después de esto vemos como a Tanjiro le cae como una piedrita en la cabeza pero inmediatamente se da cuenta que es un diente que le aventaron y el diente es de nada más y nada menos que Genja Shinasugawa que para quienes no lo recuerden es este chico que salió de la prueba de selección final y que se desgreñó a una de las chicas que les iban a dar las siguientes instrucciones Tanjiro se mete al agua y lo saluda preguntándole si tiene el mismo apellido que el pilar del viento a lo que este responde ¿quién te dijo que me podías hablar metiéndole toda la cabeza en el agua? por lo que después vemos a Tanjiro todo salpicado diciendo que pensaba que tal vez en las aguas termales se podrían llevar bien y a Nezuko flotando por ahí pues también se llevó parte de los madrasas platos y platos apilados de comida frente a ella y todavía dice que no había comido como otros días aquí Tanjiro le explica que la persona que le ignoró en las aguas termales era Shinasugawa a lo que ella responde que si ese no es el hermano del pilar del viento pero que se le hace muy extraño pues ella le preguntó si tenía hermanos y él le había dicho que no después vemos como le explica a Tanjiro que en su familia son cinco y que se llevan muy bien pero lo que me gustaría destacar de estos planos es como todo el tiempo está jugando con Nezuko y parece que se llevan muy bien al final deciden llevarle algo a lo que esta responde que se lo dirá pero que le da mucha pena y es que le dice que ella se volvió cazadora para unirse en matrimonio con un fino caballero y Tanjiro solo se queda pasmado a lo que Mitsuri le dice que no se preocupe pues todos reaccionaron igual cuando les dijo su motivo llegan al cuarto de Genja pero este no está y en ese momento le hablan a la pilar le dicen que están terminando de afilar su espada por lo que debe ir al taller para terminar los últimos ajustes entonces se despide de Tanjiro diciéndole algo como que no se sabe si volverán a verse con vida una próxima vez pero que siempre deben esforzarse al máximo lo cual me parece un poco extraño que se lo diga y si le soy sincero me da bastante mal espina sobre el destino de este pilar le dice a Tanjiro que él peleó contra una nuna creciente y que sobrevivió y que eso se compara con 5 o 10 años de entrenamiento muy duro por lo que ella apoya a los hermanos Kamado después Mitsuri le comenta a Tanjiro que hay rumores en la aldea sobre que existe un arma para volverse más fuerte y le sugiere que la busque despidiéndose así por fin de nuestro protagonista al día siguiente vemos a Tanjiro muy emocionado buscar el arma que le mencionó la señorita Mitsuri pero mientras lo hace ve al fondo a un chico con una máscara de Tengu y a otro chico con una katana pero se da cuenta que el chico de la katana no es alguien normal sino que es un pilar el pilar de la niebla y si amigos es así que hace su aparición en este arco de la villa del herrero Tokito Muiichiro y es así que llegamos al final del capítulo 101 y comenzamos el capítulo 102 titulado Hola Tokito en este capítulo vemos al chico decirle a Tokito que no le dará la llave y que por nada del mundo le enseñará a usarlo Tanjiro se da cuenta que están discutiendo pero no sabe se interponerse pero se sorprende muchísimo al ver que Tokito duerme de un chingadazo en el cuello al chico de la máscara Tokito recoge al chico de la máscara por la camisa y cuando está a punto de golpearlo una vez más Tanjiro se acerca y lo detiene vemos como Tanjiro emplea todas sus fuerzas para sujetarle el brazo pero no lo puede mover ni un poquito y lo sorprendente de aquí es que Tokito está súper tranquilo como si nada pasara Tokito le dice que él es el que debería de soltarlo y lo siguiente que vemos es como le mete un codazo increíble a Tanjiro Tanjiro inmediatamente cae al piso y Tokito le dice que es muy débil que cómo pudo ingresar a la compañía cazademonios Tokito se fija en la caja e intenta tocarla pero inmediatamente Tanjiro lo rechaza pues sabemos que para Tanjiro nadie puede tocar a Neso Tanjiro le pregunta al chico si está bien pero este sigue empeñado en que no le dará la llave a Tokito en esta parte vemos que Tokito se pone súper mamón pues comienzan a dar un discurso sobre la superioridad de los cazadores de demonios y que estos son muchos mejores que los herreros les dice que los forjadores no pueden luchar ni salvar la vida de otras personas pide la llave al chico diciéndole que debe comportarse conforme a sus circunstancias pero justo en ese momento Tanjiro le mete un manazo y Tokito se queda literalmente de ¿qué te traes? y es aquí que vemos a Tanjiro muy molesto a expresarla pero la verdad yo también pensaba pues le dice que no tiene ni una pizca de consideración y que es muy cruel y aquí de verdad hay que ser claros amigos yo sé que a muchos les gusta Tokito y que es un personaje que tal vez es muy bueno pero justo en este momento el manga se está comportando como un verdadero hijo de puta sí claro yo sé que después se puede volver un personaje súper bueno y cambiar su actitud pero ahorita la neta está siendo bastante malo con Tanjiro y el niño este Tanjiro le dice a Tokito que los espadachines se necesitan con los herreros se necesitan los unos a los otros pero Tokito simplemente lo está ignorando y le dice que no tiene tiempo de andar escuchando estupideces por lo que le mete un madrasa a Tanjiro en el cuello y lo noquea de un solo golpe Tanjiro despierta y dice que cree haber visto al señor Haganesuka pero al parecer todo fue su imaginación le preguntan también al chico por el pilar y este le dice que ya se ha ido con la llave y Tanjiro le pregunta que qué era esa llave tan importante que quería proteger y el chico le responde que son las llaves de un muñeco mecánico que fabricaron sus antepasados le dice que este muñeco es capaz de realizar 108 movimientos y que por mucho excede la fuerza de los humanos por lo cual solo se puede usar para entrenamiento de combate Tanjiro dice que también le gustaría usarlo a lo que este le responde que estaría bien pero que ya tiene un desgaste muy muy duro por los años escuchan un golpe a lo lejos y se preguntan qué es por lo que van a ver y el siguiente plano que tenemos wow amigos de verdad qué onda yo ya me estoy muriendo por ver esto animado en serio pues el siguiente cuadro que tenemos es el de Tokito peleando contra este robot y tenemos otro plano increíble de este robot en pose de pelea y nos dicen que se llama el Yorichi tipo 0 y aquí me gustaría comentar un par de cosas sobre esto podemos que se parece mucho al tipo de los recuerdos de Tanjiro al que vimos en los sueños y a la luna creciente número 1 qué pedo con eso y bueno amigos eso fue todo por este análisis y resumen de ese tomo número 12 de Kimetsu no Yaiba y bueno retomamos la historia en el capítulo 103 titulado el Yorichi tipo 0 en esta parte Tanjiro puede ver bien al robot y se da cuenta que lo recuerda le pregunta al chico de la máscara por qué el robot tiene 6 brazos a lo que este le responde que el muñeco está basado en un espadachín que de verdad existió y que tiene 6 brazos porque sólo de esa manera el robot podría imitar sus movimientos Tanjiro le pregunta más cosas del espadachín pero el chico le responde que no sabe mucho ya que todo eso sucedió hace más de 300 años por lo que Tanjiro se sorprende mucho de que en todo este tiempo el robot no se haya descompuesto a lo que el chico de la máscara le responde que su padre murió repentinamente y que no tiene hermanos por lo que si el robot llegase a descomponerse tan preocupado y se negaba a darle la llave a Tokito hablan un poco de Tokito y dicen como es impresionante que tenga casi la misma edad que Tanjiro pero que ya sea un pilar a lo que el cuervo de Tokito responde diciendo que esto es normal pues el chico es descendiente de un usuario de la respiración solar es en ese momento que Tanjiro recuerda que ha soñado con el robot a lo que el cuervo le dice que no diga mentiras pues él no podría conocer un samurái de hace más de 300 años pero el chico de la máscara se mete en la conversación y pregunta si esto del sueño de Tanjiro no serán los recuerdos de los genes y comienza a explicar de que en la villa del herrero se habla bastante de que en las personas no solo le dan las características o la apariencia de sus antepasados sino que también pasan recuerdos en los genes por lo que probablemente lo que Tanjiro soñó sea algún recuerdo de uno de sus antepasados y es hasta este momento que Tanjiro le pregunta su nombre al chico y nos enteramos que se llama Kotetsu pero en ese momento Tokito le hace esto un golpe durísimo al Yorichi tipo 0 y parece romperle algunas partes por lo que Kotetsu sale corriendo de ahí y Tanjiro atrás de él lo termina encontrando arriba de un árbol y desde ahí le dice que no tiene por qué rendirse pues lo que no puede realizar ahora tal vez pueda hacerlo después Kotetsu dice que nunca será capaz de arreglarlo y que por su culpa se arruinó su generación Tanjiro sube al árbol junto a él y le dice que tiene que hacer el esfuerzo de continuar que tal vez él no pueda hacerlo pero sus hijos o nietos sí le dice que su objetivo es derrotar a Kibutsuji pero cree firmemente que si él no lo logra alguien más lo hará y que al igual que sus vidas se unieron para derrotar a una luna creciente en algún futuro se unirán a las de otros para derrotar a Kibutsuji por lo que deben esforzarse juntos y no rendirse y de verdad que esta parte me parece un ejemplo muy bueno de cómo Tanjiro afecta positivamente a todas las personas con las que se cruza pues aquí pudimos ver que mientras le decía todo esto a Kotetsu éste lloraba y al final termina muy motivado después se decide a ver todo el entrenamiento pues dice que probablemente acabe hasta la noche pero justo en ese momento pasa Tokito junto a ellos como si nada y ellos se sorprenden un montón al ver que ya terminó de entrenar por lo que corren hacia el muñeco para ver lo que sucedió pero al llegar lo encuentran en el piso bastante afectado pues vemos que las espadas de Tokito le hicieron mucho daño y para colmo empieza a llover pero Tanjiro le ayuda a Kotetsu a levantarlo para ver si pueden hacer algo por el robot pero mientras hacen esto vemos cómo se activa de nuevo con una pose totalmente increíble y Kotetsu dice que le ayudará a Tanjiro a entrenar por dos razones a mi parecer la primera es porque Tanjiro le cayó bien y la segunda es porque odia a Tokito por mamón y quiere que Tanjiro lo supere aquí termina el capítulo 103 y comienza el capítulo 104 titulado el joven Kotetsu donde sigue insistiendo a Tanjiro que entrene a lo que éste accede por lo que el siguiente cuadro que tenemos es el de Tanjiro ya entrenando con el Yorichi tipo cero pero vemos cómo el robot le está dando una madriza y Kotetsu le dice todo tipo de cosas hirientes para motivarlo también le muestra a Tanjiro cómo programar el robot para entrenar mediante un sistema donde debe mover los dedos y las muñecas del robot para programarlo de acuerdo a sus necesidades pero Tanjiro sigue siendo apaleado por Yorichi por lo que como castigo Kotetsu no le da ni comida ni agua por lo que después de varios días de entrenamiento y de no comer ni beber vemos a Tanjiro súper débil y a punto de morir y de verdad no estoy bromeando pues en el manga nos dicen que estuvo a punto de cruzar el puente del río Shansu pero que a la mitad por tanta hambre se mareó y se cayó en el río y dentro del agua una piedra brillante llamó su atención pues podía olerla y es así que alcanza la piedra pero en ese momento despierta y se da cuenta que ahora percibe un olor diferente un olor nuevo que no se parece en nada al hilo de apertura dándose cuenta así que ahora puede saber por dónde vienen los golpes de Yorichi y tenemos esos planos bien chidos de Tanjiro dándose cuenta dónde lo van a golpear es así que con esta nueva habilidad logras estarle un golpe al robot pero aún así todavía no es muy diestro con esto así que vemos con el paso del tiempo Tanjiro poco a poco comienza a acostumbrarse a esto y por fin después de un arduo entrenamiento logra esquivar los golpes del robot y colocarse en una posición muy buena para darle un buen golpe pero es tan buena persona que duda en darle pues podría romperlo pero Kotetsu lo anima a darle por lo que Tanjiro lo golpea fuertísimo y vemos como la cara del robot comienza a agrietarse aún más y de repente se rompe revelando así una espada escondida dentro de su cuerpo y con esta increíble escena terminamos el capítulo 104 y comenzamos el capítulo 105 titulado Algo salió aquí vemos que Tanjiro y Kotetsu están muy emocionados por haber encontrado la espada y no saben ni qué hacer Kotetsu le dice a Tanjiro que se la quede pero este dice que no pues el muñeco recibió muchos golpes a lo largo de los años y que es una coincidencia que se rompiera con el suyo pero al final termina tomándola y sacándola de su funda solo para decepcionarse pues la espada está súper súper oxidada y Tanjiro dice que bueno que no pasa nada que no le afecta pero vemos como dice todo esto mientras llora y es en este momento que tenemos una de las mejores adquisiciones y glow ups del anime pues vemos aparecer a Haganetsuka todo mamado y les dice que acaba de escuchar su problema y que se lo dejen a él vemos que no le quieren dar la espada y terminan forcejeando pero el Haganetsuka mamado se las quita y lo saca volando de ahí pero en ese momento aparece el dude que le hace las espadas a Inosuke para hacerle cosquillas a Haganetsuka y calmarlo y les dice que lo perdonen pero que Haganetsuka estaba en las montañas realizando un entrenamiento a lo que los chicos se sorprenden y el herrero les explica que Haganetsuka se fue entrenada a las montañas para ser más fuerte y de esta manera poder hacer mejores espadas para Tanjiro y con ese cuerpazo tienes mi corazón vemos que Haganetsuka dice que aplicará la técnica de pulido de espadas de su familia y que restablecerá la espada que acaban de encontrar después nos explican que esta técnica dura 3 días y 3 noches y que incluso hay personas que han muerto realizándola y también nos damos cuenta que todo esto que les conté Tanjiro se lo estuvo contando a Genja quien le dice que no le dirija la palabra y que se largue y Tanjiro le responde que si el otro día no había perdido un diente en las aguas termales a lo que Genja se saca un chingo de pedo y termina sacando Tanjiro del cuarto para que no lo moleste más y bueno aquí cambiamos de toma y empezamos con la acción amigos pues el siguiente plano que tenemos es el de un aldeano caminando y topándose con un jarrón al momento de acercarse a él vemos como es absorbido y después expulsado totalmente deshecho y de verdad que wow con estos planos mientras el demonio absorbe al aldeano de verdad que me estoy muriendo por verlos animados ¿se imaginan cómo se van a ver? y es así que vemos que la luna creciente número 5 Gyoko ha llegado por fin a la villa del herrero y no se encuentra solo sino que viene acompañado de Hantego la creciente número 4 quien dice que debe darse prisa a cumplir los deseos del señor Musan aquí termina el capítulo 104 y comienza el 105 titulado ataque del enemigo en esta parte vemos como Tanjiro está dormido y es despertado por Tokito quien le pica la nariz Tokito le pregunta si conoce a algún herrero llamado Kanamori a lo que Tanjiro le responde que tal vez esté con el señor Haganesuka Tokito le dice que Kanamori es un nuevo herrero y Tanjiro le pregunta si quiere que le ayude a buscarlo y Tokito una vez más se saca de pedo preguntándole que por qué le dice eso que si no tiene otras cosas que hacer o qué y Tanjiro le dice que ayudar a los demás a fin de cuentas regresa a uno mismo para bien y en este momento vemos que Tokito se sorprende bastante incluso le pregunta a Tanjiro que qué es lo que acaba de decir y Tanjiro le dice que pues que pensaba ir con ellos vemos como Tokito sigue como sacado de pedo y la verdad es que esta parte no lo entiendo la verdad no sé si después vayan a explicar algo sobre esto pero no entendí mucho después vemos como Nezuko se despierta y como Tokito no la recuerda y nada más se pregunta si alguna vez la ha visto pero mientras pasa todo esto se dan cuenta que alguien viene a lo que voltean hacia la puerta para saber quién es y es en ese momento que vemos entrar por la puerta de la habitación de Tanjiro a la luna creciente número 4 Hantego nos explican que lo que más sorprendió a Tanjiro y a Tokito de esta situación es que el demonio era muy bueno ocultando su presencia pues no se dieron cuenta que estaba ahí hasta que abrió la puerta otra cosa es que la luna tenía los ojos volteados hacia adentro por lo que no pudieron identificar su número pero se dieron cuenta que definitivamente era una luna creciente y por último nos dicen que en un instante que no duró ni un parpadeo Tanjiro y Tokito se pusieron en modo de combate de inmediato Tokito aplica la respiración de la niebla en su cuarta postura pero el demonio lo esquiva saltando hacia arriba y Tokito se sorprende de que no lo pudo matar vemos que Tanjiro se prepara para la batalla y nos explican que la espada que trae es una que Haganetsuka ya la había forjado para cuando él se recuperara en esta parte vemos que también Tanjiro ya ha dejado la respiración del agua y ha adoptado la de la danza sagrada del dios del fuego pero de inmediato realiza la postura destocada de flor solar el demonio queda indefenso y de esta manera Tokito le corta la cabeza de un solo tajo Tanjiro se sorprende de que le hayan cortado la cabeza tan rápido pero de inmediato se acuerda de Daki y Yutaro por lo que le dice a Tokito que no baje la guardia y que tenga cuidado vemos como al cuerpo sin cabeza del demonio le sale una nueva y a la cabeza le sale un nuevo cuerpo de inmediato Tokito se lanza al ataque contra uno pero vemos que este lo rechaza con un golpe increíble que lo saca volando de la casa y de verdad vemos que es un golpazo pues vemos como destroza un pedazo gigantesco de la casa Tanjiro se logra sujetar a Nesuko y se quedan en la casa para seguir peleando contra el demonio y tenemos este plano maravilloso del demonio ahora convertido en dos y les juro que cuando lo vi dije ah no mames ahora sí aquí de verdad está la luna creciente pues la verdad es que la imagen de Hantego así como se veía pues no era tan aterradora nos damos cuenta que uno de los demonios es más como divertido y el otro es más enojón y como se alegran de ya estar separados y que onda con el tatuaje en la lengua de este demonio o sea yo creía que los tatuajes en el ojo ya estaban chidos y no mames el de la lengua es otro nivel Tanjiro se pregunta si de nuevo les tienen que cortar la cabeza al mismo tiempo pero en ese momento uno de los demonios se activa como su bastón y comienza a lanzar un buen de rayos por toda la habitación Tanjiro es electrocutado y parece que se va a desmayar pero justo en ese momento logra ver alguien atrás del demonio y sí amigos ese alguien no es nada más y nada menos que Genja Shinazugawa pero bueno eso será para otro video pues con esto llegamos al final del tomo número 12 de Kimetsu no Yaiba este tomo comienza en el capítulo 107 titulado Estorbo donde vemos que Genja dispara a los demonios que estaban atacando a Tanjiro y lo sorprendente de esto no es solo la aparición de Genja sino que con su disparo parece que le vuela la cabeza a los dos demonios pero de inmediato nos damos cuenta que no fue así pues vemos que el demonio divertido porque de una vez les voy diciendo que así vamos a llamar a los demonios en este video ya que cada uno representa una emoción diferente y si no me voy a andar confundiendo con sus nombres un montón y bueno entonces vemos que al demonio divertido le cuelga la cabeza y que no se la quitó con el disparo Genja se lanza de inmediato a terminar de cortarle la cabeza y lo logra pero Tanjiro le dice que así no podrá vencer al demonio pues al cortársela solo se dividen se rejuvenecen y se vuelven más fuertes por lo que se dejan cortar la cabeza a propósito ya que no es su punto débil Tanjiro comienza a pensar en una solución pero justo en ese momento otro demonio pollo que puede volar se lo lleva por un demonio lo que faltaba mientras dice que por fin alguien ha revelado su habilidad mientras tanto vemos que el demonio triste le dice a Genja que su habilidad es deprimente y lo atraviesa con su lanza de una manera brutal pues no solo ahí en el piso amigo sino que lo levanta con la lanza y toda la cosa mientras tanto vemos que el demonio feliz que se lleva a Tanjiro lo ataca con un grito durísimo que hace que este se suelte Tanjiro cae desde muy alto pero de alguna manera logra agarrarse de una rama y amortiguar su caída pero mientras se recupera aparece el demonio detrás de él y vemos como le agarra el pie cambiamos de escena y vemos como Tokito corre hacia la batalla pero a lo lejos ve a Kotetsu en problemas de inmediato decide que no va a salvarlo y es en este momento que recuerda lo último que le dijo Tanjiro y parece tener efecto en él pues lo siguiente que vemos es a Tokito salvando a Kotetsu parándose frente a él con una pose maravillosa aquí termina el capítulo 107 y comienza el capítulo 108 titulado Gracias Tokito en el cual vemos a Tokito pelear con el monstruo que atacaba a Kotetsu pero no puede acabar con él aunque le corte la cabeza por lo que destruye un jarrón que estaba ahí cerca y se da cuenta que ese monstruo fue creado por la técnica de sangre de un demonio Kotetsu le agradece a Tokito por salvarlo y parece que ahora ya lo quiere es así que le dice que Kanamori también está en peligro y Tokito comienza a dudar una vez más pero justo en ese momento parece que tiene un flashback donde lo vemos totalmente golpeado y al patrón diciéndole que mientras tanto solo se enfoque en sobrevivir pues mientras esté vivo podrá hacer algo y que seguro sus recuerdos volverán con el tiempo por lo que el siguiente cuadro que tenemos es a Tokito corriendo a toda velocidad con Kotetsu al hombro decidido a salvar a Kanamori pero aún preguntándose si está haciendo lo correcto pues si lo salva no podrá proteger la villa es así que se decide a salvarlos pues como él mismo dice es Tokito muchiro el pilar del aniel cambiamos de escena y vemos que Tanjiro le corta la cabeza a la mitad al demonio feliz pero esas dos mitades se regeneran y atacan de nuevo a Tanjiro con su grito y tenemos un cuadro bien loco de Tanjiro sonriendo mientras se da cuenta que el poder del demonio está disminuyendo y que cuando los dividen no se hacen más fuertes como él pensaba pero justo en ese momento aparece detrás de Tanjiro el demonio feliz quien lo golpea con un poderoso ataque de sus garras pero esto no se va a quedar así amigos pues vemos que Tanjiro también le hizo daño y arremete contra él cortándole la lengua y de una vez la mandíbula ¿por qué no? dijo Tanjiro ya ando de oferta al 2x1 hijo de tu perdón perdón me dejé llevar es así que vemos que Tanjiro se prepara para lanzar el golpe final pero justo en ese momento cambiamos de escena y vemos a Nesuko forcejear con el demonio divertido mientras que el demonio nojón le dice que ya la mate por lo que el demonio emo dice que va a matarla pero al intentarlo se da cuenta que no puede sacar su lanza del estómago de Genja y cuando voltea le dice que él es su oponente y de nuevo le dispara en toda la cara aquí termina el capítulo 108 y comienza el 109 titulado no muere en esta parte el demonio sin cabeza intenta sacar la lanza del cuerpo de Genja y al final lo logra por lo que este se ve totalmente afectado y el demonio solo regenera su cabeza como si nada vemos a Genja en el piso totalmente derrotado por lo que comienza a rezar o algo así y el demonio lanza su golpe final pero justo en ese momento Genja se mueve rapidísimo y aparece detrás de él listo para cortarle la cabeza pero justo en ese momento es electrocutado por el báculo del demonio enojón por lo que Genja apunta hacia él y dispara pero esa distracción le costó muchísimo ya que el demonio triste logra asestarle un golpe durísimo por otro lado vemos que la pelea llamó la atención del demonio divertido quien le dice a Nezuko que ya no le interesa y la atraviesa de una patada francamente increíble hay que reconocérselo también comienza a intentar arrancarle los brazos pero Nezuko tampoco se anda con mamadas y le devuelve la patada destrozándole la cabeza para después rociarlo con su sangre y prenderlo en llamas con su técnica de sangre demoníaca después de esto le da una retromadriz amigos y por si eso fuera poco para alguno de ustedes después de esto Nezuko toma el abanico del demonio y lo golpea con él para sacarlo volando de ahí Nezuko basada en este episodio de inmediato Nezuko se voltea hacia el demonio enojón y lo ataca con el abanico del demonio divertido pero este la detiene clavándole su báculo en la garganta y yo solo puedo decir wow después de ver este panel del manga amigos no tengo la menor duda de que cuando estos animes se verá increíble y que será la parte final de un episodio para dejarnos a todos en suspenso vemos como Genja sigue en el piso todo malherido y rezando por lo que el demonio triste se sorprende y le pregunta que como es que sigue vivo a lo que este responde que su nombre es Genja Shinazugawa y que lo recuerde pues es el nombre del tipo que lo terminará asesinando aquí termina el episodio 109 y comienza el 110 titulado las espadas chocan toda la noche este capítulo comienza con la batalla de Tanjiro contra el demonio feliz el que parece pollo y vuela Tanjiro busca una manera de usar la habilidad de volar de su ponente a su favor para volver rápido a la villa del herrero por lo que cuando el demonio lo ataca de nuevo Tanjiro logra ensartarlo con su espada y volar junto con él de vuelta a la villa y es así que entran de vuelta al edificio donde están los demás peleando pero llega solo para encontrarse con la escena de Nezuko atravesada por el cuello y electrocutada por lo que de inmediato se lanza en su ayuda mientras el demonio nojón saca otro báculo de quien sabe donde y apunta hacia él pero Tanjiro lo detiene usando la pata del demonio pollo y aprovecha ese momento para cortarle la lengua al demonio e intentar sacar el báculo del cuello de Nezuko en ese momento el demonio lo golpea por detrás fuertísimo pero el golpe se detiene por alguna razón y si amigos pues es Nezuko que está mamadísima y de alguna manera logró detener el golpe del demonio y no solo eso sino que una vez más usa su técnica de sangre y lo prende en fuego y aquí quiero hacer un comentario pues viendo los dibujos y todo me di cuenta que la técnica de sangre de Nezuko se ve mil veces mejor cuando está animado y no puedo esperar a verlo pero bueno justo en ese momento aparece el demonio divertido listo para atacar una vez más y lanza un golpe durísimo con su abanico el cual aplasta a Tanjiro y a Nezuko de manera brutal vemos como son aplastados contra el suelo hasta el punto de romperlo y dejarlos un piso abajo desmayados por lo que vemos a los tres demonios listos para acabar con ellos en esta parte volvemos con Tokito quien acaba de salvar a Kanamori y este le indica dónde está Haganesuka pero antes de poder dirigirse hacia ese lugar Tokito los detiene y les dice que ya viene por lo que hace su aparición frente a ellos Gyoko la luna creciente número 5 quien les pregunta por qué es tan importante el cobertizo y que por qué hay tanto ruido de esta manera termina el capítulo 110 y comienza el capítulo 111 titulado Remedio de Artista en esta parte vemos a Gyoko decirle a Tokito y a los herreros que si le permiten mostrarle su obra de arte a lo que Tokito pregunta que qué arte y Gyoko responde con una muestra grotesca de varios herreros asesinados colocados en toda clase de poses extrañas y en serio que guau amigos los demonios cada vez me impresionan más pues cuando creo que no puede haber uno más sanguinario de verdad que logran sorprenderme ya que en esta parte también vemos como Gyoko colocó una espada en los herreros a manera de que cuando la moviera esta les causara dolor y gritaran dándonos cuenta así de que seguían vivos sufriendo todo ese dolor pero Tokito no va a estar aguantando estas cosas pues le dice al demonio que ya pare y sin esperar respuesta se lanza a atacarlo pero el demonio se esconde en su jarrón y aparece en otro que estaba arriba de la casa por lo que Tokito se da cuenta de que se puede mover entre vasijas y comienza a destruirlas Gyoko parece tener muchas pues sale de otra que apareció en el piso en ese momento saca otra vasija de la que comienzan a salir peces los cuales lanzan cientos de agujas a Tokito quien se cubre e intenta esquivarlos pero un ataque va dirigido hacia Kanamori Kotetsu por lo que en lo que fue un acto de redención para mi Tokito se coloca frente a ellos recibiendo todo el ataque de Gyoko los peces atacan nuevamente y una vez más Tokito recibe todo el daño por lo que Gyoko le dice que pronto morirá pues el veneno ya ha comenzado a paralizarlo pero Tokito tiene de nuevo todos estos recuerdos raros que aún no se entienden y ataca de nuevo a la creciente número 5 pero esta comienza a sacar algo así como agua de su jarrón y atrapa al pilar de la niebla dentro de ella revelando así su técnica de sangre demoníaca Tokito se da cuenta que no puede cortarla y que se comienza a sofocar pero justo en ese momento cambiamos de plano y vemos que la pilar del amor se encuentra en camino en la villa del herrero lista para unirse a la batalla aquí termina el capítulo 111 y comienza 112 titulado mutaciones este capítulo comienza con un herrero dando aviso a la villa de que se encuentran bajo ataque mientras varios de los peces de la técnica de sangre demoníaca de Gyoko invaden la villa pero justo en ese momento Mitsuri llega a la villa del herrero y se prepara para defenderlos cambiamos de escena y vemos como uno de los peces tiene a uno de los jefes de la aldea en sus manos y de verdad amigo sé que he dicho esto muchas veces pero de verdad imagínense este cuadro animado se va a ver increíble pero bueno vemos como los cazadores de demonios que estaban en la aldea no pudieron terminar con este pez por lo que Mitsuri se prepara para eliminarlo pero lo que me gustaría que notáramos de aquí es la espada del pilar del amor pues no tiene una forma normal sino que vemos que es totalmente curveada y de verdad que no puedo más que preguntarme la historia de esa espada saber si está hecha de hierro y sobre todo saber cómo es que le funciona a Mitsuri el demonio se lanza al ataque y por fin Mitsuri utiliza la respiración del amor en su primera postura llamada escalofríos del primer amor y no guau amigos de verdad qué onda con estos cuadros del manga qué increíbles dibujos entonces vemos como Mitsuri con un solo movimiento logra terminar con el pez demonio y salva al jefe atrapándolo cuando el pez lo deja caer y el jefe al encontrarse en los brazos de Mitsuri comienza a pensar que está en el paraíso y pues bueno aquí solo puedo decir que no lo culpo volvemos con Tanjiro quien recupera el conocimiento después del último ataque del demonio divertido y se da cuenta que Nezuko despertó antes y carga con él para evitar que el demonio enojón nos vuelva a atacar con sus rayos pero al final es alcanzada por el ataque y ahora es Tanjiro quien la salva del demonio feliz al ver que no puede ir con ellos el demonio feliz usa su abanico para destruir el edificio entero Tanjiro y Nezuko logran escapar por muy poco y este comienza a pensar una solución para acabar con los demonios pero una vez más el mejor personaje de este tomo es quien tiene la solución pues vemos como Nezuko toma la espada por el filo y comienza a cortarse las manos Tanjiro le pide que la suelte pero Nezuko se rehúsa apretándola aún más fuerte y es así que en un cuadro increíble la espada de Tanjiro se prende en fuego por la técnica de sangre de Nezuko y no solo eso sino que comienza a cambiar su color hacia rojo por el cambio de temperatura y tenemos otro cuadro totalmente increíble de Tanjiro sosteniendo la espada en llamas aquí termina el capítulo 112 y comienza el capítulo 113 titulado Espada al Rojo Vivo este recuerdo comienza con un capítulo este recuerdo comienza con un capítulo de Tanjiro este recuerdo comienza con un capítulo de Tanjiro donde vemos a una mujer hablar de la espada de Yorichi al parecer y dice que su espada se vuelve roja cuando pelea pero que por lo general es de un color negro obsidiana Tanjiro se da cuenta entonces que su espada se vuelve roja al igual que la de Yorichi y se motiva muchísimo pues se da cuenta que de alguna manera u otra siempre recibe ayuda de alguien más y sus vidas se entrelazan por lo que debe cumplir sus expectativas Tanjiro se prepara para pelear con los demonios pero estos se sorprenden de inmediato al ver la espada en llamas pues luego luego los acechan los recuerdos de Musan y nos enteramos que Yorichi estuvo a punto de cortarle la cabeza una vez de todas formas el demonio feliz se lanza al ataque y Tanjiro adopta una pose en un cuadro francamente increíble amigos donde podemos ver que la figura de Tanjiro y Yorichi se sobreponen dándonos así otro cuadro increíble de Tanjiro atacando usando la danza del dios del fuego logrando cortarle la cabeza así al enojón al feliz y al divertido eso me prende y se da cuenta que se siente igual que cuando logró cortarle la cabeza a Gyutaro pues siente de nuevo como si su cuerpo y su frente estuvieran ardiendo es así que se prepara para buscar al demonio triste que le falta pero se da cuenta que Genja ya ha terminado con él intenta felicitarlo pero se queda sorprendido al ver que Genja también parece un demonio pero ni Tanjiro ni nosotros tenemos más tiempo para pensar sobre esto pues vemos que los demonios se regeneran muy lento ya que la sangre de Nesuko los afecta muchísimo Tanjiro se da cuenta que no los puede eliminar por lo tanto la cabeza no es su punto débil y entonces recuerda que había captado un quinto olor por lo que debe haber un quinto demonio entonces pero es interrumpido por Genja quien le dice que no se pase de listo pues él derrotará a la quinta superior y se convertirá en un pilar antes y Tanjiro todo inocente le dice que claro que él le ayudará en ese momento el demonio enojó una taca de nuevo pues ya se ha recuperado y Tanjiro le dice a Genja que cuando detecte el quinto olor le avisará pero que se fije en no cortarle la cabeza a Nesuko pues es su pequeña hermanita la pelea sigue y Tanjiro se da cuenta que el abanico por lo que ahora puede oler mejor y de inmediato ubica al quinto demonio aquí termina el capítulo 113 y comienza el 114 titulado quería que me reconociera y bueno amigos un pequeño paréntesis acabo de llegar a 2000 suscriptores miren la montaña de Nosuke 2000 en esta parte vemos que Tanjiro le dice a Genja que el demonio está en el noreste en algún lugar cerca del piso y que vaya que él lo cubrirá pero en ese momento el demonio divertido usa de nuevo su abanico y saca volando a Tanjiro quien logra sostenerse de una rama pero justo en ese momento el demonio nojón se prepara para atacarlo de nuevo Nesuke se lanza al rescate pero es ensartada contra un árbol por el demonio triste eso tuvo que doler y mientras esto pasa Tanjiro con un rápido movimiento le corta la mano que sostiene el báculo al demonio nojón y no solo eso sino que también le corta las alas al demonio feliz y nos damos cuenta de dos cosas una es que Tanjiro ha subido demasiado el nivel pues el mismo demonio lo dice y otra es que en este cuadro podemos ver que de nuevo ha despertado la marca del cazador por otro lado vemos que Nesuke toma al demonio triste de la cabeza y se acerca hacia él exartándose la lanza para después abrazarlo y prenderse en llamas junto con él aprovechando esta distracción Tanjiro se lanza contra el demonio divertido pero este de nuevo lo azota contra el piso con su abanico pero vemos que Tanjiro logró cortarle la mano y aprovecha este momento para gritarle a Genja que el demonio ahora se dirige hacia el sur vemos que Genja busca desesperadamente al demonio hasta que de repente se queda sorprendido mirando hacia el piso pues nos damos cuenta que Hantegu el quinto demonio y el principal se hizo muy muy pequeño Genja se sorprende que ese demonio tan pequeño sea el cuerpo principal y comienza a perseguirlo con su espada hasta que por fin lo alcanza y encaja un espadazo increíble en su cuello la espada sorprendentemente se rompe y vemos como Genja intenta con su arma pero tampoco surta efecto es así que justo en ese momento aparece el demonio enojón detrás de él listo para acabar con su vida y si amigos como era de esperar viene el momento familiar pues vemos que Genja recuerda a su hermano el Pilar del Viento y dice que quería convertirse en Pilar para que él lo reconociera y que también quería disculparse por aquel día es así que termina el capítulo 114 y comienza el 115 titulado en un Pilar este último capítulo del tomo comienza con Genja recordando a su madre dice que trabajaba mucho y que su padre les pegaba es así que vemos que un día su madre no volvía y Genja estaba muy preocupado por ella pero sus hermanos le dicen que no se preocupe pues su hermano mayor quien ahora es Pilar del Viento salió a buscarla en ese momento se escuchan golpes contra la puerta y sus hermanos se dirigen muy emocionados hacia ella pensando que es su madre Genja les dice que se detengan pero es demasiado tarde pues la puerta sale volando hacia adentro destrozando a sus hermanos Genja queda paralizado al ver esta escena de sus hermanos llenos de sangre y ve que una figura con forma humana ha entrado a su casa y está contra el techo Genja no sabe qué hacer pero justo en ese momento es rescatado por su hermano mayor quien se lanza contra la bestia que entró y la saca de la casa por el balcón Genja intenta auxiliar a sus hermanos pero al ver que no puede hacer nada decide salir a la calle en búsqueda de un doctor pero solo se encuentra con Sanemi su hermano mayor quien tiene un cuchillo en la mano y se encuentra frente a su madre Genja comienza a llorar Genja desconsoladamente y abraza a su mamá preguntándole a su hermano por qué la mató le dice que es un asesino y vemos como su hermano se sorprende ante estas palabras es así que para terminar este recuerdo Genja dice que siente mucho haber dicho eso tan horrible y también comprende que esa cosa que había entrado a la casa no era una bestia o un lobo sino que era su madre convertida en un demonio se da cuenta que su hermano peleó con ella para defenderlos e incluso se pregunta qué habrá sentido al matarla Genja también se arrepiente de haber dicho todo eso pues recientemente habían jurado proteger a la familia juntos y le dice a su hermano que ellos siempre han protegido a la familia por lo que Sanemi le sonríe es así que volvemos al presente donde Genja le dice a Sanemi que lo siente pues morirá sin poder pedirle disculpas aquí también nos enteramos que Genja no puede usar ninguna respiración y que se esforzó mucho para ser un pilar pero que le fue imposible también recuerda que Sanemi le dijo que una basura como él no era su hermano y que renunciara a la compañía a cazademonios es así que en este último instante aparece Tanjiro provocando que el demonio falle por muy poco y le dice a Genja que no se dé por vencido que si no recuerda que se iba a convertir en un pilar Tanjiro se lanza a ayudar a Genja pero justo en ese momento aparece un demonio detrás de él listo para lanzar otro ataque Tanjiro le dice a Genja que sigue peleando y que él recibirá el ataque pero en vez de eso vemos como Genja se coloca frente a Tanjiro recibiendo todos los golpes y le dice que él no puede cortarla que esta vez le deja la tarea a él es así que Tanjiro sale corriendo preparado para acabar con el demonio principal y sí amigos lo logra alcanzar en el cuello con su espada en llamas y parece que se lo está cortando y es así que con este último cuadro de Tanjiro comenzando a cortarle la cabeza a Han Tegu llegamos al final del tomo 13 de Kimetsu no Yaiba este tomo comienza en el capítulo 116 titulado Pura Maldad este capítulo retoma el final del tomo 13 donde vemos a Tanjiro a punto de cortarle la cabeza a Han Tegu pero justo en ese momento aparece atrás de él lo que parece ser un nuevo demonio Tanjiro se da cuenta de que el demonio está atrás de él pero que tiene un dolor diferente a los otros demonios a los que ya se ha enfrentado y no sabe qué hacer por lo que decide seguir intentando cortar la cabeza de Han Tegu pero su espada ya no puede avanzar más pues aparte de que el cuello del demonio es muy duro el efecto de la sangre de Nezuko se ha terminado en ese momento aparece Genja y le dice a Tanjiro que se quite pues no puede disparar ya que esta está en su línea de tiro y el siguiente panel que tenemos es algo increíble y que ni siquiera puedo describir amigos ya que el demonio nuevo le hace un ataque gigantesco que estoy seguro que cuando animen va a estar pasadísimo nada más miren todas esas formas y cómo se rompe el suelo cuando emergen increíble Tanjiro es salvado nuevamente por Nezuko quien se lo lleva de ahí cargando pero el nuevo demonio le corta el pie y ambos caen en ese momento el demonio comienza a decir que quienes atormentan a los débiles solo merecen su odio y por fin tenemos la revelación de la apariencia de este nuevo demonio que es francamente maravillosa pues de verdad se ve imponente con ese outfit tan mamalón y estos tambores que forman como un círculo detrás de él de primera impresión Tanjiro piensa que el demonio es un sexto clon de Hantego pero luego se da cuenta de que no es así ya que no puede sentir a los otros cuatro por otro lado vemos que Genja tampoco entiende lo que está pasando pues dice que hasta hace unos segundos el nuevo demonio era el demonio enojón pero que cuando Tanjiro le dio a Hantego en el cuello este de inmediato levantó las manos y como que atrajo al demonio feliz y divertido y que en unos movimientos como si los estuviera distorsionando y aplastando su piel los absorbió y que después de eso se acercó al demonio triste y lo absorbió también para convertirse de esta manera en el nuevo demonio que acabamos de ver es así que el demonio enojón ultramamado oculta a Hantego entre sus ramas Tanjiro intenta detenerlo pero este solo se limita a verlo y lo paraliza solo con la mirada al igual que a Genja y aquí nos enteramos que Hantego es un demonio que mientras peor sea la situación para él más fuerte se vuelve Tanjiro retoma lo que dijo el demonio sobre que ellos eran los malvados y que dañaban a los débiles a lo que el demonio enojón responde que lo dijo porque estaban intentando cortarle la cabeza a un ser diminuto que apenas se cabría en la palma de su mano y que solo un salvaje haría eso Tanjiro responde enojadísimo diciendo que no sabe a qué se refiere ya que el olor del demonio le indica que claramente se ha comido a más de 200 personas y es de esta manera que con un panel de Tanjiro con la marca del cazador activa y diciéndole a Hantego que él le cortará la cabeza terminamos el capítulo 116 y comenzamos el 117 titulado herrero en este capítulo volvemos con Toquito quien sigue atrapado en la técnica de sangre de Gyo vemos que aún le queda suficiente aire para lanzar una última estocada pues usa la respiración de la niebla en su primera forma pero ni así puede salir por lo que poco a poco se queda sin aire y parece que será su final pero justo en ese momento tiene como una visión de Tanjiro quien le dice que nadie puede deparar el futuro y Toquito se sorprende pues se da cuenta que sus recuerdos son engañosos ya que recuerda la frase pero sabe que Tanjiro no se la dijo cambiamos de escena y vemos a Yoko matando a los herreros que intentan proteger a Haganesu pregunta por qué lo protegen tanto si ni siquiera es el jefe pero en ese momento se da cuenta que está puliendo una espada la quinta creciente le habla a Haganesu pero este está súper concentrado en su pulido preguntándose quién pudo hacer una espada tan perfecta Yoko se sorprende pues se da cuenta de que el herrero está tan absurdo en su trabajo que no ha reparado en su presencia y eso lo hace enojar muchísimo pues el mismo dice que él nunca se ha concentrado así por lo que se siente superado como artista de inmediato lo ataca y el golpe da de lleno en Haganesuka vemos como su máscara se craquea y el siguiente cuadro que tenemos solo se puede comparar a cuando Inosuke nos mostró su bello rostro pues vemos por fin el de Haganesuka quien sigue concentrado en el pulido de la espada mientras la máscara cae al piso es bellísimo Yoko se sorprende aún más pues se da cuenta de que Haganesuka no se detendrá y dice que podría matarlo pero que eso sería muy fácil ya que lo que él quiere es que deje de concentrarse en la espada volvemos con Tokito quien sigue alucinando con Tanjiro que le dice que él es el único capaz de decidir su destino que las cosas seguro saldrán bien que alguien irá a salvarlo pero a Tokito nada de esto le hace sentido en ese momento un cuchillo intenta atravesar el agua que atrapa a Tokito y vemos que es Kotetsu quien intenta salvarlo pero Muchiro el humilde como lo llaman sus amigos dice que si él no puede atravesarla mucho menos podrá Kotetsu Mamón eh Mamón como siempre me cae soberbia Tokito se da cuenta de que uno de los peces de Yoko golpeará a Kotetsu por detrás pero no puede advertirlo por lo que Kotetsu es alcanzado por el pez y en un segundo movimiento es atravesado en el estómago el pequeño niño se acerca tambaleándose a Muiichiro y en un último intento pega la boca a la trampa de agua y comienza como a absorberla o algo así en ese momento Tokito recuerda a Tanjiro diciéndole que las buenas acciones regresan a uno mismo para bien por lo que este se motiva muchísimo y usando la respiración de la niebla en su segunda forma logra por fin romper la técnica de sangre de Yoko aquí termina el capítulo 117 y antes de comenzar el 118 titulado El significado de Muiichiro vemos que Tokito ahora recuerda que su padre tenía los ojos del mismo color que Tanjiro volvemos con Tokito quien se está recuperando mientras arranca las espinas que le clavaron los peces de la técnica de sangre de Yoko mientras tiene un recuerdo del patrón quien le dice que cuando se recupere a sí mismo podrá ser más fuerte Tokito se dirige a ver cómo se encuentra Kotetsu y mientras lo revisa acaba con un pez que se acerca por detrás a ellos Muiichiro comienza a recordar a sus padres recuerda que su madre murió de un resfriado que se le complicó y que su padre al ir a intentar recoger llevas medicinales cayó de un precipicio quedándose así solo a la edad de 10 años aunque después rectifica y dice que no que se quedó solo a la edad de 11 y es así amigos que en el siguiente panel nos enteramos que Muiichiro Tokito tenía un hermano gemelo recuerda que su hermano se llamaba Yuichiro que tenía un carácter bastante pesado aquí nos enteramos de que esa frase de que las acciones buenas vuelven a uno mismo para bien en realidad la dijo el padre de Tokito pero su hermano la desprecia pues esa frase según él la dijo alguien que murió intentando hacer el bien por los demás Muiichiro le pregunta a su hermano que por qué dice cosas tan crueles a lo que este responde que era obvio que su madre no viviría y que ir a buscar hierbas medicinales por parte de su padre fue muy tonto ya que si este no hubiera ido solo la madre habría muerto Muiichiro le pide entre lágrimas que no diga eso pero su hermano de inmediato lo calla y le dice que sus padres le pusieron Muiichiro por incompetente pues Muiichiro significa sin sentido el tiempo pasa y Tokito recuerda que en la primavera llegó a visitarnos la esposa del patrón para contarles que ellos eran descendientes de un espadachín que era el usuario de la primera respiración vemos a Tokito muy emocionado por la posibilidad de convertirse en cazador de demonios pero su hermano explota y le dice que no podrá hacer nada ya que es igual a sus padres y que eso de salvar personas es algo que solo unos pocos elegidos pueden hacer por último le dice que lo único que ellos podrían hacer sería morir como perros afuera con esto Muiichiro termina la conversación y le dice a su hermano que olvide eso de ser cazador de demonios Muiichiro también recuerda que en esas épocas hacía mucho calor por lo que tenían que dormir con las puertas abiertas y que por eso mismo un demonio entró a la casa el demonio le corta el brazo al gemelo de Muiichiro y se prepara para matarlos pero en ese momento Muiichiro dice que sintió algo por primera vez en su vida que era una intensa ira casi erupción desde el fondo de su estómago y que no puede recordar lo que pasó después ya que cuando volvió en sí tenía al demonio frente a él todo madreado y dice que cuando salió el sol este se deshizo Tokito vuelve a su casa pero está tan cansado que antes de llegar cuando está a punto de llegar escucha que su hermano está rezando por él pidiendo que se salve pues dice que a diferencia de él Muiichiro era un buen chico que quería hacer el bien y que él se lo impidió que él es el único malo aquí que si van a castigar a alguien que sea él por lo que así con su último aliento dice que Muiichiro realmente significa el que no tiene límites es así que volvemos al presente donde después de estos recuerdos Tokito activa la marca del cazador en un panel totalmente increíble que cuando animen estoy seguro que va a romper el internet amigos es así que con Tokito despertando la marca del cazador termina el capítulo 118 y comienza el 119 titulado Renacimiento en esta parte volvemos con Haganesuka y Yoko quien está a punto de perder la cabeza pues no puede hacer que el herrero pierda la concentración y vemos que aunque le arrancó el ojo a Haganesuka este nunca paró de pulir la espada Yoko se da cuenta que le faltó un herrero por matar pero cuando se dirige a hacerlo aparece Tokito quien le lanza un tajo con su espada que el demonio a duras penas puede esquivar la quinta creciente se prepara para pelear pero en ese momento se fija en la marca que tiene Tokito en la cara y recuerda que Musan les contó que lo mismo sucedió con Tanjiro pero lo que más les sorprende es la calma de Tokito para pelear pues debería estar paralizado por el veneno Tokito ataca de nuevo pero Yoko utiliza un ataque donde saca unos tentáculos de su jarrón los cuales rompen la espada del pilar y destrozan la cabaña entera vemos que Haganesuka sale volando también por el ataque pero Nibien toca el suelo recoge la piedra con la que pulía la espada para después y concentrarse en el pilar vemos como lo tiene atrapado en los tentáculos pero Tokito de un solo movimiento los corta pues fue atrapado con Kanamori quien ya tenía una espada nueva para él es así que en un cuadro maravilloso vemos a Tokito empuñar su nueva espada listo para la pelea increíble Muschino se lanza el ataque en otro cuadro que cuando animen sé que no va a tener madre amigos de verdad vean esos dibujos de Tokito cercanos entre la niebla y a Yoko lanzando sus tentáculos estoy seguro que el estudio de animación se va a lucir en esta escena y le va a agregar movimiento sexta toda una secuencia de pelea increíble increíble Tokito vuelve a fallar con su ataque y el demonio se burla de él pues dice que nunca lo podrá alcanzar a lo que el pilar responde que parece que sus sentidos se han estropeado después de vivir tantos años pues en el siguiente panel vemos que Yoko sí recibió daño mientras Tokito le advierte que la próxima vez le cortará la cabeza definitivamente a lo que Yoko responde sonriendo que no lo subestime es así que antes del enfrentamiento entre estos dos termina el capítulo 119 y comienza el 120 titulado competencia de insultos que no sé ustedes amigos pero yo la primera vez que lo leí me estaba muriendo de la risa con este capítulo comenzamos con Tokito diciéndole a Yoko que no lo subestima sino que simplemente dice la verdad y no solo es eso sino que también le dice al demonio que no hay nada admirable en él a lo que Yoko responde que no es eso sino que Tokito no sabe apreciarlo que es como si le dieran a una cucaracha un libro para que lo leyera Tokito responde esto diciéndole que parece que vive en una vacinica y en esta parte me gustaría que notáramos los insultos de Tokito pues si nos damos cuenta van muy de acorde a la edad que tiene y es más o menos como discutiría alguien de 14 años pues cuando Yoko le dice que alguien tan chaparro como él no podía alcanzarlo con sus ataques Tokito responde que ya lo había alcanzado en su ataque anterior y que aparte el chaparro es Yoko para luego preguntarle si estaba hablando consigo mismo y le pide perdón por interrumpirlo la crecente número 5 dice que esas provocaciones baratas no funcionarán por lo que Muiichiro le pregunta si su vasija está deforme pues los lados de su jarrón se ven disparejos y es aquí que Yoko pierde la compostura amigos pues en un cuadro increíble vemos como le grita Tokito que es porque tiene gusanos en los ojos y no puede apreciarlo bien y es así que en otro panel maravilloso digno de ser apreciado vemos que Yoko usa otra técnica de sangre para atacar a Tokito con miles de peces pero el pilar de la niebla responde usando su respiración en su sexta forma en otro panel maravilloso que me confirma que esta pelea entre Tokito y la quinta luna creciente será increíble cuando esté animado vemos que Yoko se sorprende pues la velocidad y rango de ataque de Muiichiro aumentaron aparte de que el veneno no parece afectarle en absoluto en ese momento Zen sintió el verdadero terror pero se tranquiliza pues sus peces al ser cortados liberan más veneno el cual puede empapar a Tokito y afectarlo nuevamente pero el pilar aplica la tercera postura de la respiración de la niebla para dispersar a los peces y al veneno quedando de esta manera totalmente ileso Muiichiro ataca de nuevo de manera rapidísima y parece que le corta la cabeza al demonio pero vemos que este al parecer ha cambiado de forma y le dice al pilar que ahora sí le enseñará su verdadera forma y que solo tres personas la han visto a lo que Tokito responde todavía con su actitud despreocupada que tres personas son mucho Yoko continuó explicando que las nuevas escamas que tiene son más duras que el diamante y en un siguiente panel tenemos lo que parece ser la última forma de Yoko que se ve totalmente increíble y sé que a más de uno va a impresionar cuando salga animado pero ¿saben a quién no impresionó? y ya se lo estarán imaginando pues el siguiente panel que tenemos es el de Tokito con una cara de que no le importa ni un poco a lo que Yoko pierde de nuevo la compostura al ver que el pilar no reaccionó ante su nueva transformación el demonio ataca Muiichiro pero este se desaparece de ahí de inmediato haciendo que el demonio falle al fallar golpea el piso y vemos que ahora todo lo que toca se convierte en peces Tokito se sube a un árbol para esquivar el ataque de Yoko y este le continuó explicando que además con sus nuevas escamas se puede mover mucho más rápido y con mucha más facilidad a lo que Tokito responde con una sonrisa en la cara que de nada importan tantos movimientos si no puede tocarlo aquí termina el capítulo 120 y comienza el 121 titulado Una situación anormal este capítulo comienza con Tokito recordando los últimos momentos con su hermano después de que el demonio los atacara y vemos que pasaron mucho tiempo así que incluso el cuerpo del hermano de Tokito comenzó a apestar y a salir de larvas y que Moichiro probablemente también habría muerto pero fue rescatado por la esposa del patrón por lo que se motiva mucho y continúa la pelea con Yoko en un panel que no tiene madre y que cuando lo animen se verá mejor pues estoy seguro de que le darán más detalles a la pelea de alguna manera Yoko logra colocarse detrás del pilar y parece que dará el golpe definitivo pero Tokito usa la séptima postura de su respiración y desaparece de ahí el demonio parece encontrarlo y ataca de nuevo pero el pilar desaparece una vez más Yoko lo vuelve a encontrar y vuelve a fallar con su ataque y se da cuenta de que todo lugar está cubierto de niebla y parece que Tokito está por todos lados hasta que este le pregunta a Yoko que si creía que él era el único que no estaba peleando en serio y aquí amigos tenemos un panel que a mí en lo personal me encantó pues vemos a Tokito pasar al lado de Yoko con toda la calma del mundo mientras le da un tajo en el cuello y esta vez amigos logró cortarle la cabeza pero fue tan tan rápido que Yoko tarda unos segundos en darse cuenta pues incluso se pregunta cómo es que el mundo está de cabeza mientras la suya cae al suelo y no es hasta que Tokito le dice que se acabó y que no vuelva a renacer que se da cuenta que fue decapitado y monta en cólera pues le parece inverosímil haber perdido contra un niño como Tokito y es así que se explica la técnica que usó el pilar la cual consiste en moverse en diferentes velocidades para confundir al enemigo dice que cuando se deja ver parece muy lento como una tortuga pero que desaparece en un parpadeo Yoko sigue gritando cosas mientras desaparece como que los humanos son inferiores y todo eso a lo que Tokito ya harto se acerca a él y corta su cabeza en cientos de pedazos con su espada mientras le dice que sí que solo se vaya al infierno de una buena vez y así amigos con Tokito derrotando a Yoko la luna creciente número 5 llegamos al final de este video quedándonos así solamente 6 capítulos por resumir para terminar este arco de la villa del herrero retomamos esta historia en el capítulo 122 donde después de acabar con Yoko vemos a Tokito en un estado bastante raro pues cuando Kanamori se acerca a preguntarle si todo está bien Tokito responde que sí que todo en orden pero lo que refleja su rostro nos dice todo lo contrario pues hasta está temblando amigos es así que en el siguiente panel tenemos a Tokito sacando espuma por la boca vemos cómo se desmaya y nos explican que el veneno por fin está haciendo efecto ya que llegó a su sangre Kanamori no sabe qué hacer ya que está solo y Haganesuka sigue sumido en el pulido de la espada en ese momento aparece Kotetsu a su lado para decirle que lo ponga de costado pero Kanamori se espanta un montón pues piensa que es un fantasma ya que dice que Kotetsu no podría sobrevivir a las heridas que le causó Yoko pero este le explica que sobrevivió gracias a la guarda de espada de Rengoku que Tanjiro le dio vemos que Tokito desde el piso reconoce la empuñadura de la espada de Rengoku y tiene un recuerdo con él quien le dice que dé lo mejor de sí como pilares también vuelve a ver a sus padres quienes le dicen que todo salió bien y a su hermano gemelo Yuichiro diciéndole que hizo un buen trabajo es de esta manera que antes de cambiar de escena vemos a Tokito derramar lágrimas por su hermano perdido pero aceptando que ahora ya está mejor por otro lado vemos que Tanjiro está recibiendo una rastriza por parte de Hantegu quien con su nuevo ataque lo lanza por el aire en repetidas ocasiones hasta que Tanjiro se da cuenta que el dragón con el que le ataca el demonio tiene 5 cabezas y un rango de 20 metros de ataque por lo que con esta información se decide a contraatacar pero el dragón ataca con el grito del demonio feliz el cual golpea a Tanjiro de lleno y lo lanza contra el piso aquí nos damos cuenta que este último grito del demonio afectó muchísimo los oídos de Tanjiro pues perdió el equilibrio y a duras penas puede esquivar el siguiente ataque del demonio ya que vemos como su pie es aplastado de manera brutal por lo que parece ser el abanico del demonio divertido es así que nos damos cuenta que este nuevo demonio puede lanzar los 4 ataques de los anteriores con cada cabeza del dragón ya saben el demonio triste el feliz el divertido y el enojón el caso es que este dragón comienza a atacar con todo lanzando rayos y todo tipo de cosas Tanjiro no puede recuperarse para defenderse ya que el demonio lo ataca sin tregua y no puede usar ninguna de sus técnicas de respiración así que decide alejarse del rango de ataque del demonio para recuperar el aliento pero en cuanto lo hace el demonio ataca de nuevo encadenando al dragón para aumentar su alcance y lo logra pues atrapa a Tanjiro por el brazo este intenta cortarlo pero el dragón comienza a enroscarse alrededor de él y vemos que Genja y Nezuko también han sido atrapados parece que todo está perdido y que serán aplastados pero justo en ese momento alguien corta al dragón en cientos de pedazos y se lleva a Tanjiro de ahí y si amigos ha llegado a la batalla Mitsuri la pilar del amor lista para enfrentarse a Hantego la cuarta luna creciente se lanza de inmediato al ataque y el demonio contesta atacando con su dragón usando los rayos del demonio enojón y los gritos del demonio feliz al mismo tiempo a lo que Mitsuri responde usando la respiración del amor en su tercera postura llamada lluvia de adorables gatitos y lo impresionante de aquí no son solo los dibujos sino que el ataque de Mitsuri corta los rayos y los gritos es así que termina el capítulo 122 y comienza el 123 titulado la visión de Mitsuri este capítulo comienza explicándonos que la espada de Mitsuri es delgada en extremo y que la velocidad de sus técnicas es más rápida que la del mismísimo Tengen también nos dicen que la espada por su forma es muy propensa a cortar al usuario y que fue forjada especialmente para Mitsuri y solamente ella puede usarla vemos como el demonio ataca con todo lo que tiene pero que Mitsuri evita todos los ataques usando diferentes posturas de la respiración del amor que ya sé que se los he dicho mucho amigos pero de verdad imagínense toda esta secuencia animada primero el demonio ataca con todo lo que tiene y Mitsuri evita los ataques para poder usar la respiración del amor en su segunda forma la melancolía del amor el demonio responde lanzando varios ataques desde la boca y Mitsuri una vez más los esquiva usando la sexta postura viento amoroso de garras gatunas el demonio se da cuenta de toda esta velocidad por lo que decide usar su arte de sangre demoníaca y el siguiente cuadro que tenemos es otro panel increíble del demonio lanzando todos sus ataques uno por uno de verdad vean todos esos dragones amigos e imagínense lo animado de verdad no va a tener madre y en serio amigos que después de este último panel no sé que vaya a hacer el estudio pero no puedo esperar para verlo Mitsuri esquiva el nuevo ataque usando la quinta postura de la respiración del amor y de alguna manera logra envolver el cuello del demonio con su espada Tanjiro se sorprende por su velocidad pero se da cuenta que eso no será suficiente pues ese no es el cuerpo principal del demonio intenta advertírselo a Mitsuri pero ya es muy tarde ya que el demonio la ataca con el grito del feliz y le da de frente vemos como cae al piso y parece que ha sido derrotada pero el demonio se sorprende ya que este ataque debió destrozarla se pregunta si habrá tensado sus músculos antes de recibirlo pero dice que aún así ninguna mujer debería ser capaz de aguantar ese ataque es entonces que se da cuenta que la fuerza del pilar del amor no va de acuerdo a su físico por lo que lanza un golpe directo a la cara de Mitsuri mientras Tanjiro corre a ayudarla pero justo en ese momento tenemos el recuerdo que le dará power ups a Mitsuri ya que nos dicen que justo antes de recibir el golpe su vida pasó frente a sus ojos en los recuerdos vemos que fue rechazada para un matrimonio pero que no fue un rechazo normal sino que el padre del novio le dice que solo un oso o un cerdo se casarían con ella y que aparte su color de cabello era horrible y le daba pavor que sus nietos lo heredaran después nos explican que Mitsuri es una persona que posee una condición física muy especial pues la densidad de sus músculos es 8 veces mayor a la de cualquier persona por lo que el verdadero poder de su brazo esbelto sería ese nos cuentan que cuando tenía un año o dos meses para ayudar a su madre embarazada Mitsuri levantó una piedra que pesaba unos 60 kilos y que comía mucho más que 3 luchadores de sumo adultos es así que el día que fue rechazada para el matrimonio decidió ocultar sus habilidades se piñó el pelo de negro y dejó de comer tanto como antes además de que pretendía ser una mujer débil y así un día apareció alguien dispuesto a casarse con ella el tiempo pasa y vemos como Mitsuri se comienza a preguntar si podrá vivir fingiendo toda su vida y que si acaso no puede ser útil para las personas siendo ella misma y se da cuenta de que todo eso estaba muy mal volvemos al presente y vemos que no solo Tanjiro se lanzó a salvarla sino que también Genja y Nezuko fueron al rescate mientras gritan que tienen que protegerla pues en tanto ella siga viva tienen posibilidades de ganar ella le da las gracias a todos y dice que jamás permitirá que sus amigos mueran mientras le dice a la luna creciente número 4 que se prepare pues ahora va en serio aquí termina el capítulo 123 y comienza el 124 titulado cortalo inútil este capítulo comienza con otro recuerdo de Mitsuri pero ahora con el patrón quien le dice que ella es una persona especial sobre la que Dios derramó su amor y que se siente orgullosa de su fuerza pues todos los que hablan mal de su talento es porque tienen envidia ella se muestra muy agradecida por estas palabras y también le agradece a sus padres por traerla al mundo a los cazadores de demonios por darle un lugar entre ellos incluso a Iguro el pilar de la serpiente quien le regaló unos calcetines dice que tenía miedo de que la juzgaran por su fuerza y que por eso se contenía pero que ya dejó de hacerlo por lo que se lanza el ataque directamente contra el demonio cortando a su dragón en pedazos en otro panel maravilloso necesito hacerte el amor por otro lado vemos que Tanjiro Genja y Nesuko comienzan a buscar a Hantego mientras Mitsuri distrae al otro demonio el nuevo demonio se da cuenta de lo que intentan hacer por lo que los ataca pero Mitsuri una vez más hace gala de unos movimientos de otro mundo cortando al dragón una vez más el demonio se sorprende pues se da cuenta de que ahora es más rápida y que tiene una marca en el cuello la pelea continúa y el demonio cada vez se frustra más pues no puede acabar con Mitsuri pero dice que en algún momento se cansará que todos los humanos lo hacen volvemos con los chicos quienes se sostienen a una rama la cual parece ser la que oculta el cuerpo principal de Hantego la rama se sacude mucho y los chicos intentan sostenerse como pueden Genja dice que no puede usar la espada y que no tiene elección por lo que en el siguiente panel lo vemos morder un pedazo de la rama y es en esta parte que nos explican que Genja tiene el poder de convertir su cuerpo temporalmente en demonio al devorar la carne de uno y que mientras más fuerte sea ese demonio es capaz de regenerarse más rápido y obtiene más fuerza también nos explican que Genja no posee una capacidad física excepcional y que tampoco puede usar las respiraciones por lo que esta era una medida desesperada para acercarse más a los pilares pero que esto que hacía Genja tampoco es algo que todos puedan hacer sino que Genja tiene una fuerza excepcional en la mandíbula y un excelente sistema digestivo para poder procesar toda la carne de los demonios o sea un talento único en la compañía cazademonios es así que vemos que logra cortar la rama mordidas y que Nezuko aprovecha para prender en fuego lo que quedaba de este árbol de paso prende la espada de Tanjiro en fuego quien usa la danza del dios del fuego para cortar esta rama ya debilitada con ayuda de Genja y de Nezuko pero se encuentran con que el demonio ya no está ahí pues ha vuelto a escapar Tanjiro lo encuentra y le dice que no escapará pues debe hacerse responsable de sus acciones y que es hora de que pague por cada pecado que ha cometido es en ese momento que Hantego tiene un recuerdo responsable pero no tiene tiempo para más pues en ese momento Genja le lanza un árbol y así amigos con esta escena super random terminamos el capítulo 124 y con eso el tomo número 14 de Kimetsu no Yaiba continuamos esta historia en el tomo 15 en el capítulo 125 titulado el amanecer se acerca aquí vemos que Genja sigue lanzando árboles a diestra y siniestra pero que Hantego de alguna manera logra esquivarlos por lo que ahora es el turno de Nezuko de atacar pero Hantego huye una velocidad increíble todos se lanzan tras él pero ninguno puede alcanzarlo y Tanjiro menos pues su pierna aplastada escenas atrás hace que se detenga pues ya no puede moverse tan rápido y bueno amigos aquí me gustaría comentar algo rápido pues se han dado cuenta de toda la fuerza y el aguante que tiene Tanjiro pues en todas las peleas que hemos visto como en el monte Natagumo contra Daki Yutaro y todas las demás siempre ha recibido heridas super fuertes y aún así con todo eso sigue pelea tras pelea aguantando con tal de vencer a los demonios entonces wow amigos sé que es nuestro protagonista y que por eso es tan fuerte pero de verdad que aguante tiene con todas las peleas ha estado a punto de perder el brazo le rompen los dedos le cortan el pecho y aún así sigue peleando y peleando cielos que macizo pero bueno continuemos es entonces que Tanjiro recuerda que la respiración del trueno que se hace Nitsu se concentra en las piernas y que este le explicó que debe comprender el tamaño de cada músculo que tiene que debe sentir cada fibra muscular y cada una de sus venas hasta que el oxígeno fluya por ellas y que entonces concentre todo el poder en sus piernas todo todo el poder y luego con una explosión en un segundo será como un relámpago atravesando el cielo y así lo hace amigos pues Tanjiro logra dominar un poco la respiración del trueno y en un estallido aparece al lado de Hanteo y lo golpea con la espada en el cuello y parece que esta vez sí amigos pues la espada comienza a cortar el cuello poco a poco mientras Hanteo llora dice que es un ser pequeño pero en ese momento estalla hasta convertirse en un demonio gigantesco y toma a Tanjiro por la cabeza mientras se la comienza a aplastar parece que se la aplastará pero justo aparece Genja quien detiene las manos del demonio Genja hace todo lo que puede pero Hanteo sigue apretando a Tanjiro y con otro panel maravilloso vemos aparecer a Nesuko al rescate quien prende al demonio en fuego permitiendo así que Genja logre separar las manos del demonio liberando a Tanjiro quien de inmediato ataca de nuevo al demonio en un cuadro que nada más les digo amigos imagínenselo animado por el impulso del ataque de Tanjiro todos caen al precipicio menos Genja el demonio intenta escapar todo malherido pues vemos que hasta lleva la espada de Tanjiro en el cuello dice que su regeneración es lenta y que necesita carne humana por lo que se dirige hacia donde la huele pero en ese momento escucha la voz de Tanjiro quien le dice que no se escapará y que si es necesario lo seguirá hasta las profundidades del mismísimo infierno para cortarle la cabeza en ese momento Cell sintió el verdadero terror Hanteo ve unos herreros que huían por lo que se lanza hacia ellos de inmediato dice que al final no pudieron matarlo y que solo necesita comerse a sus humanos para poder recuperarse Tanjiro se prepara una vez más para ir por el demonio pero justo en ese momento cae frente a él una espada y es Tokito quien se la lanzó mientras le dice que la use para eliminar al demonio mientras Haganesuka lo está ahorcando pues dice que Tokito no lo dejó terminar el pulido entero Tanjiro toma la espada y vemos como esta se comienza a prender en fuego mientras lanza el golpe contra Hanteo y si amigos parece que esta vez por fin se logró pues en los siguientes cuadros vemos como la espada comienza a cortar el cuello para terminar con un cuadro increíble de Tanjiro decapitando a Hanteo la luna creciente número 4 y bueno amigos con este increíble panel terminamos el capítulo 125 comenzamos el 126 titulado el sol sale y brilla aquí vemos que Hanteo sigue corriendo aunque ya fue decapitado y que Tanjiro quiere ir tras él pero justo en ese momento comienza a salir el sol por lo que se voltea a decirle a Nezuko que se cubra pero esta se da cuenta que Hanteo sigue de pie y que se dirige a los herreros que había visto hacia unos momentos Nezuko intenta ir tras él pero Tanjiro la detiene diciéndole que se cubre en las sombras pero también se da cuenta de lo que intenta hacer Hanteo por lo que voltea a ver la cabeza y ve que la lengua tiene tatuado rencor y no miedo como lo tenía el cuerpo original por lo que Hanteo sigue vivo y está huyendo intentan ir tras él pero el sol ya comienza a asomarse en el cielo por lo que Nezuko comienza a quemarse amigos Tanjiro corre hacia ella la abraza para intentar cubrirla y le dice que se haga más pequeña o algo pero nada de eso funciona pues Nezuko sigue quemándose Tanjiro voltea y ve que Hanteo está a punto de escapar pero que nadie más puede ir tras él pues todos se quedaron arriba del acantilado piensa qué hacer pues el demonio seguro llegará a los aldeanos antes de morir pero no puede ir tras él pues si lo hace dejará que Nezuko muera en ese momento su hermana lo impulsa con una patada hacia el demonio y mientras vuela hacia allá Tanjiro alcanza a verla una última vez y tenemos un panel increíble amigos pero que sé que cuando lo animen nos va a doler un montón pues vemos a Nezuko ser consumida por el sol Tanjiro cae cerca del demonio y con lágrimas en los ojos comienza a buscarlo por todos lados hasta que se da cuenta que se oculta dentro del corazón en un último intento desesperado la cuarta creciente alcanza a los herreros pero Tanjiro le corta los brazos de inmediato mientras le dice que pagará sus pecados con su vida en ese momento Hantego tiene un recuerdo de cuando era humano y vemos que al parecer era un ciego que cometía crímenes pero siempre decía que no era su culpa que eran sus manos que actuaban contra su voluntad es sentenciado a muerte y salvado por Musan pero no tiene tiempo para recordar más pues en un panel maravilloso Tanjiro por fin le corta la cabeza y es así que vemos desaparecer el cuerpo de Hantego la luna creciente número 4 nuestro prota cae al suelo mientras se lamenta por haber perdido a Nezuko y dice que el sol seguro la quemó hasta convertirla en polvo los herreros le hablan para que voltee y cuando lo hace se encuentra con que Nezuko está bien y que no se quemó como él había pensado y no solo eso sino que ahora habla de nuevo es así que con un panel de Nezuko diciendo buenos días termina el capítulo 126 y comienza el 127 y último de este resumen de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba titulado el estruendo de la victoria este capítulo comienza con una carta que le escribió Tamayo a Tanjiro y bueno para los que no recuerdan a Tamayo es esta doctora que ayudó a Tanjiro en los primeros capítulos de la primera temporada y que le pidió sangre de las 12 lunas demoníacas para poder encontrar una cura para Nezuko en esta carta le dice que la sangre de Nezuko le ha sido de mucha ayuda pues el hombre al que convirtió Musan en la primera temporada recobró su conciencia y que después de estudiar la sangre de Nezuko cree que posiblemente ella llegue a dominar el sol es así que volvemos al presente y vemos a Nezuko sonreír a Tanjiro bajo el sol mientras le dice que todo está bien Tanjiro se sorprende de que ella habla pero de que aún tiene los ojos y los colmillos como un demonio pero nada de eso le importa y la abraza aliviado a los lejos Genja los observa mientras sonríe y dice que se alegra por ellos en ese momento Tanjiro llega a su límite y se desmaya totalmente rendido por el cansancio volvemos con Mitsuri quien sigue peleando con el otro clon de Hantego y cuando parece que ella va a perder el dragón de madera desaparece pues el cuerpo principal del demonio fue derrotado cambiamos de escena y vemos a Musan en su forma de niño tirar unos libros pues se da cuenta de que algo muy importante acaba de pasar en ese momento entra su madre adoptiva al cuarto si todo bien a lo que Musan responde que por fin ha aparecido un demonio capaz de soportar el sol para después arrancarle la cabeza a su madre de un solo golpe la mukama que la acompaña se da cuenta de lo que ha pasado pero a Musan ya no le importa pues sigue hablando solo mientras dice que ya no hay necesidad de buscar la flor azul del infierno y que es por esto que durante tantos años ha estado multiplicando a los de su especie y que aún así esta característica del demonio elegido no se había manifestado en ninguno ni siquiera en una de las doce lunas demoníacas por lo que ahora si devora a Nezuko podrá resistir el sol y con un último movimiento de la mano acaba con la vida de la mukama que lo vio todo es así que nos enteramos un poco más del pasado de Musan Kibutsuji nos enteramos que quien lo convirtió en demonio era un generoso doctor que lo intentaba mantener vivo pues a Kibutsuji no le habían dado una esperanza de más de 20 años de vida Musan cegado por la ira y por su enfermedad terminó asesinando al doctor pero justo después de matarlo se dio cuenta de que la medicina si surtía efecto y que había obtenido un cuerpo mucho más fuerte pero que no podía estar bajo el sol esta condición lo hacía enojar muchísimo pues no podía soportar solo poder moverse en las noches y quería un cuerpo que soportara el sol esto lo llevó a estudiar la medicina que el doctor le había aplicado pero al encontrarse en una etapa experimental no sabía ni cómo realizar esta medicina llamada flor azul del infierno vemos que al parecer esta medicina efectivamente usaba este tipo de flor azul pero nadie sabía dónde encontrarla o cómo cultivarla a excepción del doctor que él mismo había matado es así que para tener el cuerpo inmortal perfecto nos dicen que Musan necesitaba dos cosas la flor azul del infierno y un demonio capaz de resistir el sol por lo que ahora que Nezuko ha dominado el sol con tal de apoderarse de ella Musan dará comienzo la batalla más brutal y despiadada de todas es así que para terminar este arco cambiamos de escena una última vez y vemos a Nezuko cargando a Tanjiro mientras se encuentra con Tokito este le agradece pues dice que gracias a él recordó una parte importante de sí mismo en ese momento aparece Mitsuri quien los abraza y dice que es impresionante que hayan ganado todos juntos y así amigos con esta última página de todos los que participaron en este arco abrazándose y festejando la victoria terminamos este resumen de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba y bueno banda esto ha sido todo por este resumen del arco de la villa del herrero y si les gustó este video pueden dejar su like un comentario o compartirlo con todas las personas que disfruten el anime como nosotros y bueno amigos yo soy Daniel y nos vemos en otro video aquí en la montaña de Inosuke bye